Bueno, se acerca el fin de semana, comienzan los días lindos y comienza a disfrutarse la bicicleta. Matías Kennedy, contanos un poquitito, primero buenos días, cómo estás, y cómo te preparás para, primero, quizás una competencia en el Perito Moreno, y luego representarnos a nivel internacional. Hola Darío, buen día, y buen día Fabián, Fernando, y buen día a toda la audiencia. Y bueno, me estoy preparando para algunas de las competencias que vienen, estamos queriendo organizar una ahí en el Cerro Perito Moreno, en Laderas, y bueno, ahí nos dan el espacio para, a mí me están dando el espacio para poder entrenar, subir en las aerosillas y poder hacer más bajadas, digamos. Estamos también armando un circuito para que puedan pagar el pase cualquier persona, y poder practicar esta disciplina, que es el descenso, y también poder bajar normalmente por los caminos más tranquilos, y disfrutar la maravilla que es el Cerro Perito Moreno. Y bueno, estoy ahora enfocado en una Copa del Mundo, que es la Copa del Mundo Master, se hace en abril del año que viene, en Villa Langostura, en Cerro Bayo, así que bueno, estoy preparándome para esa competencia, y bueno, con todo el compromiso que lleva. ¿Cómo es esa experiencia de bajar la montaña, incluso con nieve? Sí, se baja con nieve también, y bueno, es de a poco y progresivo, no es tirarse a lo loco para abajo, sino que ir probando como el esquí, o como algún otro deporte, que vas aprendiendo y le vas agarrando la mano, y si es progresivo, se puede ir bajando con nieve también, con las condiciones que sean mejor, ¿no? Si la nieve está dura, se puede bajar un poco más fácil, no usamos neumáticos con gomas, con clavos y eso, así que bueno, tenemos que esperar siempre que las condiciones estén buenas, como para poder que la bici se agarre un poco más, ¿no? Contanos qué bicicleta tenés, porque no es una bicicleta de descenso común la que utilizás. Tengo una bicicleta que es de carbono, marca Pivot, y es liviana, tiene amortiguaciones de 220 centímetros. Esto significa que tenés por lo menos 22 centímetros de absorción al momento de recibir un golpe, ¿no? Sí, exacto. Al momento de recibir el golpe tiene esa ventaja, ¿no? Que tiene que poder amortiguar un poco más que una bici común. Pero bueno, se puede practicar también algo con otras bicis, no hace falta que sean sumamente caras y con tanta amortiguación, sino que se puede practicar un poco más tranquilo y hacerlo con otro tipo de bicicleta. Solo que bueno, cuando le vas dedicando más tiempo y bueno, vas necesitando una bici que aguante un poco más y que, bueno, algo más industrial, por así decirlo. Mati, muchos chicos en Bolsón están practicando esta especialidad cada vez más, me imagino. Y bueno, y también en el Piltri, en el Perito, siempre hay circuitos de descenso, ¿no? Sí, sí, acá hay muchos chicos que le están metiendo, que arman circuitos y le dedican bastante. Así que bueno, con el tema este del Cerro Perito Moreno hay mucha motivación porque pueden entrenar y poder crecer a nivel también profesional, ¿no? Sí. Hablabas de un mundial allí en Villa Langostura. Mira, para saber cómo llegás, cómo llegar, ¿tenés posibilidad de competir con alguien en ese nivel? ¿Cómo? Perdóname. ¿Y si tenés posibilidades de medirte con alguien para un nivel de mundial? Sí, sí, tuve la suerte de participar en dos Panamericanos que se hicieron ahí en Villa Langostura y bueno, generalmente hay buenos chicos acá en Bariloche. Acá hay un nivel en bolsón muy bueno, por nombrar uno de los que ya quizás colgó la bicicleta, Jay Jordan, pero hay muchos chicos que son muy grosos. Sí, la verdad que sí, hay varios que están ahí, entrenan hace bastante, bueno, Gaby Ojea, que tiene la bicicletería ProLine, que bueno, me ayudan un montón. Después, sí, hay varios chicos que están metiéndole y bueno, con ganas de seguir entrenando. Así que bueno. ¿Cómo llegás? Porque esto es un deporte caro, una indumentaria es cara, el seguro es caro. ¿Quién te acompaña? ¿Quién te apoya? Y ahora me están apoyando. Yo empecé con una bici común y ahora me están ayudando, bueno, los chicos de Pivot, me ayudan con las gomas de la bici, con la bici me dan una facilidad para que sea más accesible. Después, bueno, Refugio de la Playita, Nordoeste, Turismo Bolsón, el gimnasio que me entrena, MOVE, ProLine, Goon Producciones que me arma toda la filmación, Brata, La Base y Portal Norte son unos de los que me están ayudando y que bueno, que apuestan ahí en la, en esto que estoy haciendo. Así que bueno, tengo un compromiso ahí con todos ellos. ¿Cómo empezaste en esta actividad? ¿Qué te motivó hoy día? ¿Qué edad? Y empecé, yo soy fotógrafo, así que fui a cubrir un evento, digamos, a sacar unas fotos al Open Shimano, que es una competencia que se hace en Bariloche, que bueno, es bastante extrema, está bueno, el circuito es difícil. Y fui a sacar fotos ahí y bueno, vi las bicicletas estas todas llenas de amortiguación y me impresionó, me encantó. Y bueno, empecé a poquito nomás, sin bicicletas buenas, vacía descenso con una bici común y bueno, ahí fui a poquito mejorando, digamos, y me fueron ayudando mis amigos con una goma de acá a la otra, una horquilla, es medio así esto. Deporte extremo si los hay, me imagino que llevan alguna protección, ¿no? Sí, llevamos protecciones, sí, rodilleras, casco, siempre está bueno estar bastante protegido y de vez en cuando, bueno, tenemos algunos golpes, pero si lo hacemos progresivo no es peligroso. Matías, para tener una idea remota, aunque sea, ¿qué costo aproximado puede tener una bicicleta como para decir, bueno, de alto nivel y me puedo ir al Mundial de esto? Y hay de todo tipo de bici, pero bueno, con la aurorita no creo, pero bueno, con, no sé, 500 mil pesos poder llegar a ir o un poco menos, sí, hay bicis muy costosas, pero también hay bicis no tan costosas y gente que puede andar bien sin tener una bici tan costosa. Eso, bueno, hago hincapié en eso porque es así. Matías, gracias, éxitos y vamos a seguir convocándote para que nos cuentes cómo van las cosas. Bueno, muchas gracias a ustedes y estamos ahí en contacto. Gracias, Matías.